Gracias, Nancy. Bueno, buenos días a todos. Buen día, señor Intendente, señores concejales, comunidades que nos visitan. A todos buenos días. Y bueno, es muy poco lo que puedo decir, pero sobre todo hacer una reflexión y pedir, como desde nuestra comunidad, para que la paz llegue pronto al Líbano, un país que está devastado en este momento por una guerra que no le pertenece. Y digo no le pertenece porque no es un país que tiene un ejército poderoso que esté peleando contra otro. Son fracciones que increíblemente, en pos de querer una solución para un pueblo que realmente sufre como el palestino, hoy está inmerso en una situación cruel donde civiles, niños y ancianos están padeciendo diariamente. Esto, un país pequeño, hermoso, que hoy Argentina ha cobijado gran parte de la comunidad libanesa, está sufriendo realmente una situación cruel. Es un país que ojalá en poco tiempo vuelva la paz y puedan visitar, porque realmente es un bello país que tiene la posibilidad de presentar lugares que nuestra Argentina tiene, como las montañas nevadas, el bosque, las llanuras, se cultiva y es bello para el turismo. Así que poco tengo más para decirle y agradecerle la presencia de ustedes y nada, a la usarla, a la usarla, que quiere decir bienvenido. Muchas gracias.